A la luz de una farola Nos respetamos como lo manda el Señor Y los años van pasando, cada día aumentando Nuestro amor es un encanto, no tiene comparación Lo vivimos cada instante y luchamos con coraje y con mayor ilusión ¿Por qué? Porque yo te quiero Porque tú me quieres, los dos nos queremos ¿Por qué? Porque yo te quiero Porque tú me quieres, los dos nos queremos Porque nosotros nos queremos Eres como un ángel que bajo del cielo se metió en mi vida dentro de mi cuerpo Y pienso que sin tu cariño a mí me falta el aire, me espera, me muero Eres como un ángel que bajo del cielo se metió en mi vida dentro de mi cuerpo Y pienso que sin tu cariño a mí me falta el aire, me espera, me muero Eso es, con todo el amor para mi casa, para mi familia Estoy loco de contento porque Dios me dio la vida Lo más puro y lo más bello, tengo un niño y una niña Forman parte de mi cuerpo y los llevo tan adentro Que alegran las penas mías Me dedico poco tiempo por la profesión que tengo Pero cuando estoy con ellos son los sueños de mi vida Y no los deja ni un instante la mujer que yo más quiero Porque es una buena madre Porque, porque yo te quiero Porque tú me quieres No nos queremos Porque, nosotros nos queremos Porque, porque yo te quiero Porque tú me quieres, nosotros queremos Porque nosotros nos queremos Porque, porque yo te quiero Porque tú me quieres, nosotros queremos Porque nosotros nos queremos Porque, porque yo te quiero